Esta semana han comenzado las obras de reurbanización en la zona de los Zaharíes, una importante actuación coordinada entre el Ayuntamiento y Aljarafesa, que va a suponer una inversión de casi 400.000 euros. La realización de este proyecto, que incluye también la actuación en Poblado de Rozas, supone la primera vez que se actúa de forma integral en la zona, una urbanización con más de 40 años de historia y en la que únicamente se han llevado a cabo actuaciones concretas a lo largo de las últimas cuatro décadas. El alcalde Romualdo Garrido ha visitado los trabajos junto a personal técnico del área de sostenibilidad, comprobando el desarrollo de los mismos que han comenzado en las calles Vicente Alexandre, Palacio Valdés y Fernán Caballero. Aprovechando el proyecto municipal de reurbanización de la zona, desde el Ayuntamiento se instó a Aljarafesa a realizar los trabajos necesarios en esta urbanización con el objetivo de ser más eficaces en la ejecución y de reducir de manera importante las molestias a los vecinos y vecinas. En este sentido, Aljarafesa ha comenzado ya los trabajos para renovar las conducciones tanto de abastecimiento como de saneamiento, que pasarán de ser de fibrocemento a estar hechas de polietileno. Además se actualizarán las acometidas de aguas de las viviendas enlazándose toda la instalación con la obra ejecutada en el depósito cercano. Una vez que termine la intervención de Aljarafesa desde el Ayuntamiento, se va a llevar a cabo la reurbanización de las zonas en mal estado, con la renovación tanto del asfaltado como del aserado en las distintas calles de la urbanización. Además se van a cambiar farolas y se realizarán mejoras para potenciar la iluminación en las zonas de peatones, se actualizarán los cuadros eléctricos y se mejorará la red de alumbrado público, lo que se unirá a la instalación ya realizada de lámparas con tecnología LED. Como complemento se va a llevar a cabo también una actuación de telefonía para eliminar un poste aéreo en la zona, siendo destacable que toda esta intervención se realizará manteniendo las plazas de aparcamiento. Esta intervención cuenta con un presupuesto por parte de Aljarafesa de 133.061,06 euros, a los que hay que unir otros 252.977,61 euros, en los que se estima la actuación del Ayuntamiento incluidas dentro del plan contigo y actualmente en fase de licitación, lo que supone una inversión total en la zona de 386.038,67 euros iba incluido. Desde el Ayuntamiento se piden disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, en la seguridad de que su realización supondrá un importante beneficio para los vecinos y vecinas de la zona, que verán mejoradas así las infraestructuras de su entorno.